Santa Lucía, Telefónica y Luambi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Trajes para los desfiles de las ceremonias, prendas variadas para todo tipo de situaciones, camisetas, polos, chaquetas, sudaderas, pantalones y zapatillas, aparte de bolsas y mochilas para transportar el material. Los deportistas de la selección paralímpica española van a lucir como pinceles en los jugos de río. La equipación oficial, diseñada por la firma Luambi, fue presentada en el hemisféric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia con presencia, entre otras autoridades, del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. 19 grandes deportistas, entre ellos estrellas como Teresa Perales, David Casinos, Mónica Merenciano, Saray Gascón o Pablo Zarzuela, ejercieron de modelos. La marca valenciana firmó el acuerdo con el Comité Paralímpico Español el pasado mes de febrero, gracias a la intermediación de la Fundación Trinidad Alfonso y desde entonces ha estado trabajando muy duro para que los alrededor de 100 componentes del equipo nacional tengan a su disposición más de 14.000 prendas de diseño exclusivo y elaboradas con materiales de primera calidad. Santa Lucía, Telefónica y Luambi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.